Curso de Access 2013 de AulaClick Vídeo 7.2 Ordenar y filtrar consultas Aprenderemos a cambiar la cabecera de visualización, a ordenar por una columna y a filtrar por un criterio. Esta es la vista hoja de datos de una consulta simple sobre la tabla alumnado. En la cabecera de la tabla aparecen los nombres de columna que vimos al crear la tabla. Pero en ocasiones puede interesarnos cambiar el nombre con el que se visualizan los datos sin cambiar el nombre de la columna. Para hacerlo, vamos a la vista de diseño. Ahora solo tenemos que escribir el nuevo nombre seguido de dos puntos en la cabecera de cada campo. Escribimos código dos puntos en el campo código alumnado y de forma similar vamos acortando los nombres en los distintos campos. No lo vamos a mostrar todo para ahorrar tiempo. Una vez hemos cambiado todos los nombres que queríamos, comprobamos que las cabeceras tienen los nombres más cortos. Volvemos a la vista diseño para ordenar los datos por una columna. Para ello, nos situamos en la fila Orden del campo el cual queremos ordenar. Al hacer clic, podemos abrir el desplegable con ordenación ascendente o descendente. Elegimos ascendente y vamos a ver el resultado. Comprobamos cómo efectivamente las filas están ordenadas por apellidos. Por último, veremos cómo filtrar los datos de una consulta. Utilizaremos la fila Criterios para insertar el criterio de filtrado en el campo deseado. Por ejemplo, si queremos que se muestren solo los alumnos de un determinado código postal, basta escribir en el criterio de la columna correspondiente dicho código postal. Si ejecutamos la consulta, solo aparecen los alumnos con código postal 46002. Podemos escribir condiciones más complejas. Por ejemplo, si escribimos el criterio mayor que 46002 y menor que 46006, comprobamos cómo efectivamente solo se muestran las filas con los códigos postales mayores que 46002 y menores que 46006. En este caso, 46005. Hemos aprendido a ordenar y filtrar consultas. Sigue el curso completo en Aulaclick.es. Aprende con nuevos vídeos. Suscríbete al canal de Aulaclick. Aulaclick.es.